Te encontré en un tren Dejando atrás toda la locura Nos miramos bien Buscando nuestro punto de fuga De tantas ganas de explorarnos Todo salió como lo planeamos Se soltó el vagón Y volamos al espacio exterior Próxima estación Mucho más allá del sol Convoy espacial Que tan lejos nos llevará Oímos la galaxia explotar Y cabalgamos otros planetas Dormimos en nubes de gas En playas de relojes de arena En cada noche una nueva luna Hoy hicimos el amor en algunas Cuerpos a contraluz Guiados por la cruz del sol Dentro de un volcán Abrimos de pasión mineral Nadie supone lo que nos pasó Y ahora somos polvo cósmico Mi próxima estación Mucho más allá del sol Mucho más allá del sol Convoy espacial Que tan lejos nos llevará leave Life had just begun Brief. I´ve gone and thrown it all away Mama, ooh Didn´t mean to make you cry If I´m not back again this time tomorrow Carry on, carry on Cause if nothing really matters Too late, my time has come Send shivers down my spine Bodies aching all the time Goodbye everybody, I´ve got to go Gotta leave you all behind and face the truth Mama, ooh I don´t wanna die Sometimes wish I´ve never been born at all Oh, ooh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!